Hola, la verdad es que la participación de nuestros seguidores a través del WhatsApp 313-231-6155 es muy buena. Lo último que nos ha llegado es de manera constante un video de la nota del periodista suyo de Noticias Caracol sobre una afectación a un ecosistema en el municipio de Tama, en la vereda Angostura. Se ve una persona que dice hacer una denuncia sobre unas afectaciones que se han presentado allí. La verdad, después de las más de 2.000 hectáreas que se quemaron en Tame, pues en el tema medioambiental tenemos que estar muy preocupados. Hoy se ha hecho una visita hasta el sector para verificar en terreno qué tan cierto es esta denuncia. Lamentablemente tenemos que resaltar que la denuncia es completamente falsa y que además falta la verdad en varios puntos. De entre otras cosas, el denunciante señala como propietario del terreno a la directora de la Fundación Orinocía Biodiversa, Karen Pérez, cosa que es completamente falsa. La finca es propiedad de la bióloga Karen Pérez de Orinocía Biodiversa. Nos hemos encontrado con el propietario de la misma, el cual ha explicado cuáles han sido los trabajos que se han venido adelantando en este sector y que por el contrario, él como propietario de hace más de 40 años ha venido cuidando el ecosistema en lugar de dañarlo. No entiende por qué, por supuesto, se hacen este tipo de denuncias violando su propiedad privada y sin siquiera consultarle a él qué era lo que estaban haciendo. Pues se trataba de unos linderos que ya se estaban tapando por la vegetación y que requerían de hacerles una limpieza. Por el otro lado, también nos dijo que el traslado en un tractor era para llevar unos horcones que se requerían justamente para las labores agrícolas, pero que siempre han propendido por cuidar y proteger este morichal. No solamente él, sino todos los vecinos de esta zona del municipio de Tame. El predio no ha sido afectado, yo tengo 40 años de estar aquí siendo dueño de esa parte del predio, de la laguna, y no ha sido afectado con candelas, no ha sido afectado de ninguna manera de talas ni de nada, de ninguna manera ha sido afectado. En los veranos siempre se seca por cuestión de natural. Hizo el lindero, estaba decaído y tocó mejorarlo, renovarlo, y eso ha sido el trabajo, se está haciendo el trabajo de mejorar el camino. El denunciante reiterativo enseñará a la Fundación Orinoquia Biodiversa y su directora Karen Pérez como responsable de la situación. Cabe destacar que ella no es la propietaria del predio ni responsable de los trabajos adelantados por los vecinos de la zona. Algunos conocedores del tema han calificado como un posible caso de ataque personal por parte del sujeto que hace la grabación, violando, insistimos, una propiedad privada, haciendo señalamientos infundados y sin información real. La Fundación Orinoquia Biodiversa se ha destacado por adelantar distintos trabajos en el departamento de Arauca en pro de la conservación y la protección de las especies de flora y fauna de la región. Son más de 10 años de trabajo en favor del medio ambiente, buscando construir cultura ambiental en las comunidades campesinas de este municipio y en otros del departamento. La Fundación Orinoquia Biodiversa está hoy acá en este lugar, en este ecosistema de Morichal, para hacer todas las aclaraciones correspondientes a una denuncia y unas aseveraciones que realiza una persona que desconozco y que atentan el buen nombre de la Fundación Orinoquia Biodiversa y de un trabajo que hace más de 10 años venimos desarrollando en la región. Yo he venido consolidando un trabajo liderando a cargo de esta fundación, trabajando en todo este Piedemonti, toda esta zona de amortiguación, donde ustedes pueden hablar con pobladores locales de las veredas La Reforma, Tablón Purare, Tocoragua, Altamira, Garcitas y la parte alta del sector de Malvinas que dan fe del trabajo que ha venido realizando la fundación. Entonces, yo quiero dejar claro ante ustedes que ni la Fundación Orinoquia Biodiversa, ni yo como representante legal, ni ninguno de sus directivos somos dueños de este predio. Y adicionalmente, quería que ustedes estuvieran acá en el lugar para que verificaran por ustedes mismos que no hay ninguna quema como lo manifiesta la persona en su denuncia, que no hay ninguna tala del morichal, no hay ninguna planta de morichal afectada. Quisimos que estuviera don Alfonso Vaquero, que lleva más de 40 años en este lugar, que es dueño de parte de este ecosistema de morichal, donde claramente queda en evidencia la mala intención de la denuncia que colocó la persona, manchando el buen nombre de la Fundación Orinoquia Biodiversa de todo un equipo de trabajo que está detrás. Entonces, sí quiero aprovechar para hacerle la invitación a esos activistas ambientales, a esos líderes, a esas personas inquietas por el medio ambiente, que pasemos de las palabras a los hechos, que hagamos acciones. Los invito a que nos preocupemos realmente por recuperar, que propongan. La Fundación Orinoquia Biodiversa está atenta para cualquier acción o cualquier propuesta que venga de estas personas. Hasta el sitio también llegó el presidente de las Ojuntas TAME, Albeiro Caicedo, como garante del ejercicio que se cumplió en la verificación del ecosistema, señalando que lo que se anuncia en la nota no es verdad. Por el contrario, se logra evidenciar que el morichal está en muy buen estado. Con mucha responsabilidad y ética del trabajo que hago como líder social. Hoy he estado acá verificando en terreno, tomando fotos, y vemos que lo que anuncian en la nota periodística del canal Caracol y redes sociales no es verdad. Nosotros preocupados por esta nota, y quisimos venir acá para verificar de primera vista que no es verdad y que la Fundación Orinoquia Biodiversa no tiene nada que ver en esto. Que los campesinos, los dueños, los dueños de predios aledaños acá, a eso tampoco han hecho un daño. Las afectaciones que hay en esto son de la naturaleza, por la época de sequía. Nosotros invitamos a las personas que tienen esta buena intención de ayudar a conservar el medio ambiente, hacerlo de una manera muy responsable, de no perseguir a las personas. Sabemos que hay mucha afectación, y que nosotros como líderes sociales podemos hacer este control social, estas críticas, pero tenemos que ser responsables, objetivos y sobre todo hablar con la verdad sin causarle daño a las personas. Eso sí, hay algunas afectaciones, y es producto justamente de las altas temperaturas, del verano que se está viviendo, de la sequía que se está viviendo, producto, entre otras cosas, a ese cambio climático que vivimos en el planeta, porque no hemos sido conscientes realmente de que tenemos que respetar y cuidar nuestro medio ambiente. Ojalá que todas esas informaciones de afectaciones reales del medio ambiente, como la de los incendios que nos afectaron tanto en el municipio de Tame y en otros municipios, también les diéramos una trascendencia importante a través de nuestras redes sociales. Información responsable, siempre estamos detrás de esa noticia, y consultándole a la fuente de manera directa sobre qué es lo que está pasando. Aquí, lamentablemente, Noticias Caracol ha entregado una información completamente falsa.